Alista un intenso operativo de seguridad en el marco del proceso electoral que se vivirá este domingo 25 de noviembre en las 47 comisarías de la capital yucateca y Nicol Alcalde Renan Barrera Concha, donde se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos ya una coordinación con la Policía Estatal, sobre todo en las comisarías más grandes, estamos hablando de Cauquén, Molas, Tzibichantún, estamos hablando también de Citeá, entre otras, que delimitan los polígonos de participación. Recordemos que es la gente que vive en las comisarías y para que sepan los horarios de apertura y ubicación de las casillas. El primer edil mencionó que nunca se han registrado conflictos relevantes durante las elecciones de comisarios, por lo que se espera que este año no será la excepción. Creemos que va a ser una jornada muy participativa, muy transparente también, por eso firmamos el convenio con la autoridad electoral, no estamos obligados por ley a hacerlo, es el ayuntamiento el organizador de esta elección. Sin embargo, en áreas de poder transparentar y hacer mucho más eficaz la elección, invitamos a alguien para que sea o participe en esta elección. Así que no hemos tenido problemas en los últimos años, no creo que la tengamos en esta ocasión. Cabe mencionar que por primera vez el ayuntamiento de Mera firmó un contrato de colaboración con el IEPAC para hacer más ágil y transparente este proceso electoral, donde se registraron un total de 156 aspirantes a comisarios en las entidades de la capital yucateca. Con información Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Televisión. Eclipse. Televisión digital.